Música Yo canto para Raúl, que el viento me lo despeina, medio se quedó la ceña del imaginario, y allá se van los corrales, en forma blanca y genuina, que la llevan por delante, pues la yunta me apagrina. Repasamos el personal de campo que está bajo la orden de Capataz, Raltón Delgado, están apagrinando Eduardo Espinosa, Nelson Rica, Abilio Antunes, Héctor Fernández, Javier Méndez, César Estigarrilla, Joan Luzardo, están como rondaneros Rudy Alba, Pablo Miligal, Jorge Correa, Néstor Franco, Néstor Ulce, Jorge Cuyente, Rubén Martínez, Desencilladores, Pablo Itururúa, Horacio Núñez, Pablo García, Sebastián Silva, Capataz de la Manga, Y sobre todo por los años que tiene el Prado, 89 años, no era ninguna fiesta en América, y el valor de la antigüedad a cualquier evento le da otra cosa, le da otro plum. En todas partes del país, llegar al Prado es como jugar al fútbol profesionalmente, ¿no? Jugar en el Centenario, todos quieren venir al Prado, ¿no? Quizás antes era más difícil, me he puesto a pensar que capaz que antes era más difícil porque había menos comunicación, la gente no salía tan lejos. Y ahora cualquier muchachito ya del extremo del país, de Bella Unión, de Cerro Largo, de Rocha, tiene más acceso me parece ahora a intentar, a venir, a conseguir monta acá en el Prado. Acá se lucen las tropillas y se lucen también los gauchos, ¿no? Aquí se ven realmente los pingos, ¿no? Sí, es un concurso paralelo, ¿no? Tanto de tropillas, 20 tropillas, como de jinetes que están participando, 90 jinetes en este caso. Y bueno, ¿y cómo ves la actualidad del Prado? Porque acá sí que viene lo mejor, ¿no? Se selecciona en todo el país. Sí, podrá quedar algún jinete por una cosa o por otra y alguna tropilla también, pero sí, sí, acá viene lo mejor de lo mejor que tiene el país y bueno, y que tiene la Argentina y Brasil también porque es internacional la competencia. Sí, este año está un chileno montando y con muy buen suceso. La particularidad que es en pleno Montevideo, que la gente de la capital, que no puede de repente ver este tipo de deporte, porque así fue catalogado, ¿no? La jinetes es un deporte, bueno, lo puedan... Sí, deporte nacional, declarado deporte nacional. Sí, además, esa gente de Montevideo casi que toda con lazos sanguíneos del interior y que se sienten como en sus pagos al venir acá al Prado y pasar un día, aunque sea un día, en la semana criosa. La vuelta de honor es de Cecilia Mustio Saga, campana y salio del puntón pingo, vamos Antonio Urquiza, el municín, calzaron con Raúl del 33, se volvió el pingo de Cacho Sosa, buscando la vuelta, se las abre y se las pone por todos lados, el olipareño, campana para Anthony Urquiza del 33. Bueno, me imagino que para vos también el relatar en el Prado también tiene un gusto diferente. Sí, sí, nosotros ponemos el mismo esfuerzo, el mismo empeño que en la cetita más chica, pero ni que hablar que al estar acá esto también te abre más puertas, no solo en Uruguay, sino en el exterior también, ¿no? Sobre todo en la Argentina, resuena mucho el saber que uno relata en el Prado, ¿no? Y bueno, uno sigue el camino, aunque ya te digo, el trabajo y la dedicación se la damos medio a toda la fiesta por igual. ¿Qué recordás del Tata Unpierre aquí en los relatos? Y bueno, de aquí más recuerdo de Burisito escucharlo por la radio, ¿no? Después de haberlo visto acá y estar al lado de él y después, casi que hasta los últimos momentos, anduvimos la vuelta al Tata. Y lo único que te digo que es inigualable, incomparable, no se lo puede ni recordar para decir con otros calladores, con otros animadores, con otros relatores, no, no se puede ni siquiera mencionarlo. Que hagan todas las comparaciones posibles, pero con otros, a él hay que sacarlo, hay que sacarlo. Y estoy convencido, no sé, los años que me van a recambiar, no, no va a aparecer otro un piezo, no va a aparecer, no hay manera. Aparte que había gente que esperaba que cayera el jinete o que parara el jinete para escuchar el verso que le dedicaba. El versito, la cestilla o la décima o la cuarteta que le dedicaba a ese jinete, que bueno, que eso también se perdió en el tiempo, ¿no? Bueno, gracias por recibirnos, Pato, y buen relato. Bueno, gracias a ustedes. Es un gusto conversar con un hijo de un campeón del Prado. Siempre te digo lo mismo, pero no por reiterativo deja de tener valor eso. Y bueno, y un gusto también de que el viejo Altíbar esté con nosotros todavía. Ayer andaban unos viejos de la época de él, así que siempre es bueno saber que esos viejitos se conservan. Crucé por Altamirano, por Saucenorte crucé, parro negro y huellas ondas, como en Denantes ayer, de recuerdos y caminos. Bueno, Reinaldo, ¿de qué parte de Brasil llegás aquí al Prado? De Osorio. Soy de Osorio. Hace como tres años que vengo acá. Y yo, los gurises, hermano mío, el delegado que trae los gurises, estamos ahí con toda la gente. Venimos a Palmita también, venimos a la revancha del Prado, venimos también. Y eso es lo más lindo que hay acá. Una criolla esa ya nunca, nunca la ha visto, nunca la va a haber, viste. Porque la organización que hay, de tanto el estropillero, del Dalto, que el capa de campo, de los caballos, de todo, nunca la ha visto. Entonces, acá es un... que uno se prepara todo el año, todo para venir solo acá, ni que sea mirarlo, viste. ¿Familiaría acá, obviamente, en Uruguay? Sí, 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 sí. Ahí, en Libertad. Tengo... soy nieto del viejo Tito Bravo, que trae tropillas acá, viste. Ah, está loco, y es buenazo eso. Bueno, venir acá es como, bueno, más allá de que naciste en Brasil, venir a Uruguay es parte también de tu vida, ¿no? Sí, sí. Yo ya vengo a Uruguay, viste, durante el año, a visitar a los parientes y todo. Porque acá, acá ya me siento como me estuve en casa. Porque, além de conocer mucha gente, y los uruguayos tienen una hospitalidad bárbara, te reciben muy bien. Y tengo muchos parientes acá, abuelos, tíos, tías, primos, y... está loco. Estar entre las familias, yo llamo esto a una familia, estar entre las familias es la mejor que hay. Y contanos, respecto a Brasil, sabemos que hay jineteados, obviamente, más seguidos, los premios son mucho más importantes que acá, ¿no? Son, sí, Brasil tiene muchas criollas buenas, viste. Dan muchos autos, motos, cero, son las criollas muy grandes. Pero, él tiene una cosa mala en Brasil, que se cobra mucho, viste, para subir allá. Entonces, pero igual, sí, las criollas son divinas, grandes, caballos son malos. Son distintos, acá hay muchos caballos que allá, allá no, son los caballos vuelteros, distintos son. Pero igual, está loco, allá, hay criollas enormes, Bacaría, Osorio, Tramandaí, muchas criollas, viste, muy anombradas. La semana de criollas de Valle, hay también la Santa María, una criolla del Mercosul, todo. Va a Uruguayo, Argentino, van todos allá. Clima, Coacosta, ya muerto, Cipriano Vila también. Cipriano Vila también, dos horcones entre rianos, de una amistad sin revés. Bueno, aprovechá entonces este momento para saludar a tus parientes aquí en Uruguay, en Libertad. Sí, sí, los van a saludar a todos, a mi gente en Libertad, que son parientes de mi madre, a mi gente de mi padre también, que es Ernesto Bravo. Entonces, a todos los Torena, a los Vila, a los Bravos, a vos también, que somos medio parientes ahí. Ahí, ah, pero, ah, buenazo. Y toda la gente también, que puede tener la oportunidad de verla por internet mismo, en Brasil, toda mi familia, a mi mujer, mi hermano, mi papá, que se quedó allá, laburando, y eso sí. La sombra de mi caballo, junto al río Divisep, se me enrollaban en el alma las leguas que anduve en él. En la orilla montielera, tuve un rancho alguna vez. Tuve un rancho alguna vez, lo habrá volteado el olvido. Será tapera, no sé, en la orilla montielera, tuve un rancho alguna vez. Contanos, ¿cuántos años hace que exponés todo este tipo de indumentaria gauchesca aquí en el Prado? Aproximadamente 40, 42 años. ¿Desde Tacuarembó? Desde Tacuarembó, siempre la rural del Prado, es el ángel de la guardia de todos los artesanos. Me imagino que ha variado también el tema de la petición, de las exigencias, los gustos han cambiado, ¿no? De esa época a esta parte, ¿no? Sí, la verdad que sí. No sé si sabías que el gaucho es más exigente que una modelo. El gaucho gasta muchísimo en prenda. Te digo, un gaucho gasta, un gaucho auténtico, 3, 4 pares de vota por año. Es decir, vestirse de gaucho es barato. Vestirse como un gaucho de los que vienen al Prado es muy caro. ¿Todo elaborado por ustedes? Todo elaborado por nosotros, las bombachas gardelianas, desde el puñal, las botas, todo, los recaudos, garantidos por dos años. ¿No solamente aquí en el Prado, andan por todo el país? Todo el país, pero también nosotros tenemos un... Si bien nos favorece algo, nos llevamos una contra, es que el gaucho cuando viene a comprar sabe más que nosotros. Él compra un recaudo y ya sabe si el recaudo lastima o no lastima. ¿Y qué es lo que tiene más salida? ¿Qué tipo de botas? La bota nazarena, la bota de caño largo, una bota de napa de exportación, por ejemplo, la bota del cuero de la curtiembre del águila, te voy a mostrar. El caño bien flexible, taco alto, que quede bien desgolladita al pie. ¿Y después los cuchillos también los elaboran ustedes? Los cuchillos elaboran mi hijo. Bueno, alguna anécdota, porque tantos años, más de cuatro décadas llegando aquí al Prado, a la rural, más allá de como comerciante, alguna anécdota particular, algún recuerdo lindo que tengan del Prado. Y tengo muchos recuerdos del Prado, que sí tengo un amigo, quisiera recordarlo, que aún vive, que fue un viejo campeón del Prado, cuando hizo la Vuelta de Honor, siendo muy jovencito, yo también era muy joven, y compartíamos los fogones juntos, y cuando le dan Vuelta de Honor a ese jinete que es Altíbar Quesada, no sé, es tan viejito, si me estuvieras mirando Altíbar, a mí me pone la piel de gallina, aún cuando a esa Vuelta de Honor la diste, tan increíble. Ese es el recuerdo más hermoso que tengo en mi vida, del Prado. Bueno, buen final de semana entonces, y nos veremos en alguna parte del país entonces, con estas exposiciones. Bueno, muchas gracias, y gracias por esta preciosa oportunidad que me da, de esta forma, poder estar en todos los rincones del país, y en los lugares que, yo qué sé, a veces no se puede venir del Prado por una cosa o por otra, pero de esta forma los gauchos estamos todos juntos. Y bien, dentro de una hora aproximadamente, en este ruedo, en el más importante del Uruguay, se desarrolla lo más esperado por todo el público, las jineteadas. Vamos a compartir entonces el siguiente informe, y seguimos uniendo caminos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!